¡Continuamos! Mira, ya va, llega un punto en que estamos como cronometradas a hablar, como no sé, hay algo especial aquí, una química muy bonita. Mira, me encanta la pregunta que dejaste al aire en la parte anterior, vamos a refrescar un poco lo que viene ahorita. Claro que sí, señoras y señores, estamos hablando de redes sociales a propósito de que el día de hoy estamos celebrando el Día del Community Manager. Esta profesión que en algún momento sonó como algo que no iba a llegar a nada, sin embargo, el que no esté en redes sociales, bien lo decíamos en el segmento anterior, no está en nada y no está haciendo nada con su vida, con su empresa, con su marca personal o lo que sea. María Alejandra Ojeda sigue con nosotros, ya es gestor en redes sociales y justamente te preguntaba hace algunos instantes acerca del contenido de valor, porque conversábamos y decíamos, tenemos que crear contenido de valor, tenemos que consumir contenido de valor, pero verdaderamente, ¿qué es eso? Porque yo puedo decir como empresa o bien sea mi marca personal o lo que yo tengo como emprendimiento, que todo lo que yo tengo que ofrecer sirve para algo, pero ¿cómo plasmar verdaderamente nuestro contenido para que le llegue a la persona que le tiene que llegar? Ok, bueno, lo primero es que algo muy bonito que dijiste en el segmento anterior es que de alguna manera tú también devuelves community de tu marca, o sea, todos de alguna manera nos volvemos community de nuestra marca, entonces también es bastante chévere conocer estos contenidos porque a lo mejor en tu caso te sirve muchísimo y en tu caso pudieras ampliar mucho más tu red social y tu marca personal. Una de las cosas que yo siempre digo al iniciar antes de empezar cualquier contenido es que revisen sus estadísticas. ¿Por qué? Porque si tú revisas tus estadísticas puedes ver qué es lo que realmente está conectando con tu público, qué es lo que realmente les gusta, qué tipo de contenido les gusta, porque a lo mejor tú piensas, bueno, es que les gusta a lo mejor el contenido de las entrevistas, pero a lo mejor si revisas un poquito más atrás ves, no, mira, les gusta más el contenido que yo publico de mis viajes. Entonces allí tú puedes enfocarte realmente en lo que quiere tu público porque no es lo mismo tu público que el tuyo, con todo de que están en prácticamente el mismo nicho, no es el mismo público, no es el mismo carisma, no es la misma personalidad. Ahora, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Normalmente los clientes o las marcas se enfocan en vender, o no es decir, somos los mejores, es la mejor hamburguesa, es el mejor todo. No, realmente busca cuál es la propuesta de valor, qué es lo que vas a lograr con eso. No sé si ustedes han visto que de repente ustedes vienen y están viendo un video y les llama más la atención, es lo que realiza ese tipo de producto. Por ejemplo, si han visto, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la secadora Dyson, ustedes realmente si alguien le dice, bueno, tiene titanio, demora todo esto. Pero si de repente tú ves el peinado, mira, qué fino como quedó el peinado, se lo hizo ella misma en casa sin saber absolutamente nada. Que lo demuestre. ¿Qué es lo que realmente te va a vender? El resultado. Que siempre es lo que se dice, no, si uno quiere vender, lo que tiene que hacer es dar la solución a un problema. Exactamente. El problema que tengo yo quizás lo tiene alguien que no va a vender. Exactamente. Pero si tú vienes y te enfocas en lo que es el producto, no lo vas a vender. Algunos de nosotros sabemos cuáles son los materiales de la Dyson. ¿Cuánto es su tiempo de carga o algo por el estilo? La verdad es algo que creo que en este ejemplo a muchos no les interesa. A muchas mujeres dicen, ¿cómo me va a quedar el secado, el cabello? Y si empiezan todos estos creadores de contenido en TikTok, que es como una que se hace viral con la Dyson a probarla y en efecto los resultados son buenos, te aseguro que esa marca va a tener muchas más ventas. Hay veces que ciertamente comienzan con algunos influenciadores donde la marca realmente les envía el producto, pero luego van otras creadoras de contenido que quieren estar en la tendencia y también lo prueban porque es parte de su contenido. Y es una forma magistral de hacerse viral y vender y mejor que pagar publicidad en cualquier otro lado, incluso en ads. O sea, esa publicidad orgánica creo que es la mejor. Claro, claro. Igualmente tú puedes también apalancarte con las ads si haces un tipo de publicidad de ese estilo, que realmente busque la solución, que tú muestres la solución de lo que estás vendiendo. Porque aunque parezca tonto, normalmente las personas lo que hacen es vender el producto por las características que tienen. Yo soy lo mejor, yo tengo esto, yo tengo aquello. Cuando realmente no muestran el beneficio real de ese producto. A veces ni siquiera saben lo que realmente están vendiendo. Por eso yo siempre les digo, tenemos que hacer una auditoría completa de la marca para saber qué es lo que tú estás vendiendo realmente. Perfecto. Ahora quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Tú estás de acuerdo en que las redes, en que una marca, ya sea personal o de una empresa, esté en absolutamente todas las redes sociales? ¿O que esa marca personal o esa empresa busque la red social que también se adapta a lo que puede ser su contenido? Hay muchas marcas personales o empresas que no han querido o no han sabido adaptarse a TikTok y es como que, digamos, la tendencia los obliga. ¿Pero realmente todo el mundo tendría que estar ahí? No. Realmente cada marca o cada empresa tiene que estar según el carisma y el tono y la personalidad que tengan en distintas redes sociales. Yo les estaba comentando anteriormente que en el caso de esta empresa tiene que estar en Twitter. ¿Por qué? Bueno, en X. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque ya esta empresa es informativa y donde la gente normalmente busca información en esa red social. Es su red social pionera. Y así como muchas cuentas, hay que ir revisando cuál es realmente su rubro, cuál es el tipo de cliente y allí buscar cuáles son sus redes sociales que realmente necesitan. Hablemos por un momento acerca de los captions. Porque muchas personas lo tienen satanizado, dicen que la gente no lee caption largo, que siempre tiene que ser lo más breve posible, conciso y que vaya directo al granado. Sin embargo, yo hace poco, hablando de redes sociales, veía una creadora de contenido que decía, la gente sí lee los captions largos, si tienen algo bueno en qué decir, si te enganchan en lo primero que está escrito. Y también hablaba acerca de un diagrama que tendría que seguir tu caption para que le llegue al público. Es decir, inicio, desarrollo y final. Sí, exacto. Vamos a ver por ahí. Yo en el curso tengo el diagrama bastante claro para que lo sigan paso a paso. Así que los invito también al curso online, presencial. Próximamente lo estaremos anunciando en las redes sociales. Pero sí, tenemos que tener un diagrama para saber qué viene primero, qué viene después. Los hashtags que son súper importantes, que son satanizados 100% y no saben lo importante que son. Y el tráfico gratuito que tienen de público a través de ellos. Sí existe un diagrama, pero lo más importante es que exactamente sea lo primero. Lo primero que se los dejo aquí como regalo, un título llamativo. Si el título te engancha, tú vas a leerlo de más. Así de sencillo. Otra cosa, y bueno, importante, porque tenemos siempre poco tiempo en televisión, pero no quiero dejar esto por fuera. ¿Cuáles son las características principales que debe tener un community manager, tomando en cuenta que seguro nos están viendo gente que quisiera probar con este tipo de trabajo, a ver cómo les va? Y bueno, tú tienes que saber venderte como community, pero ¿qué habilidades o cualidades debes tener? Bueno, lo primero, ortografía y gramática. Por supuesto. Ortografía y gramática. Segundo, que les guste mucho la cultura general. Yo les mando que siempre estén a vanguardia con todo lo que es cultura general, porque van a trabajar en cualquier tipo de cuenta. Y lo tercero, bueno, las ganas de aprender, porque esto es algo que se tiene que aprender hasta semanal. O sea, realmente tienes que estar actualizado semanalmente. Y puede ser cualquier persona. De hecho, en mi empresa, yo no busco realmente community manager, sino que busco más que todo, me gusta mucho lo que es abogados. Los abogados redactan excelente. Entonces, yo mis pruebas siempre son, primero con ortografía y gramática, y luego con cultura general. Ya después de allí, tú la puedes entrenar y vas a tener un community manager fabuloso. Así que realmente cualquier persona que tenga buena ortografía y gramática y sepa de cultura general, puede. Eso es lo principal. En cuanto a diseño, por ejemplo, también muchos contratan a diseñadores como community manager y a lo mejor les faltan otras habilidades. El tema de grabar, editar. ¿Es necesario que todo esto lo tenga un community manager? Es que son cosas distintas. Son cosas distintas. Una cosa es un community manager y otra cosa es un diseñador gráfico. Son cosas totalmente distintas. El diseñador al diseñador. Porque, por ejemplo, no podemos estar nosotros aquí, y después ya vengo, vamos a grabar este video, ya vengo, vamos a ponerlo en vivo. O sea, cada quien y lo suyo. En el caso del diseñador, tiene que ser un diseñador gráfico. En el caso del editor del video, igualmente. La community es la que se va a encargar de gestionar tu cuenta como tal. Mencionaste en cierto momento de esta conversación que cualquiera pudiese aprender y que de hecho tienes un curso que próximamente vas a estar dando. Así que sí me gustaría que invitaras a todas las personas a que participaran en eso. Bueno, actualmente tenemos solamente cursos online que están, si me llaman ahorita, ahorita, el día de mañana empezamos con su curso. Es totalmente en vivo. No son pregrabados. Van a estar conmigo de la mano, con el diseñador en el caso, porque tenemos el curso de community, tenemos el curso de diseño en Canva, y tenemos un curso de edición de video con tu teléfono celular. Entonces, son con tres personas distintas que hacemos estos cursos. Por ahora están online, pero sí este año tenemos planeado hacerlo tanto en Caracas como en Valencia presencial. Mira, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente nos hemos paseado un poco por todo lo que va a ser la tendencia, cómo manejar estas redes sociales, seas community manager o no. Creo que esta información, por supuesto, es de valor. Redes sociales. La chica de las redes, la chica con K y Topis Group, que es mi empresa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos la mañana de hoy. Y, por supuesto, usted, yo sé que esto le pareció contenido de valor traído a su casa desde La Tizana. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!